Buenos días, hemos terminado la primera funcina de lectura del año. Agradeceros de nuevo a todos vuestra colaboración, sin ella esta actividad no se puede realizar. Recuerda a los delegados que tienen que entregar la hoja de control de lectura en secretaría. Y para terminar, Pared del Valle Blasque, alumna del centro, va a leer el comienzo del libro August, que forma parte de un proyecto de lectura que está dinamizado por María Eugenia. Gracias. Normal. Sé que no soy un niño de 10 años normal. Bueno, hago cosas normales. Tomo helado, monto en bici, juego al béisbol, tengo un Xbox. Supongo que esas cosas hacen que sea normal. Por dentro, yo me siento normal. Pero sé que los niños normales no hacen que otros niños normales se vayan corriendo y gritando de los columpios. Sé que la gente no se queda mirando a los niños normales en todas partes. Si me encontrase una lámpara maravillosa y solo le pudiese pedir un deseo, le pediría tener una cara normal en la que no se fijase nadie. Te diría poder ir por la calle sin que la gente apartase la mirada al verme. Creo que la única razón por la que no soy normal es porque nadie me ve como alguien normal.